¿Qué tal mis amigos? Soy Morante una vez más y estoy... Les quiero dar la bienvenida a esta... La épica conclusión de... Burdum Bueno, al menos creo que es el final porque es como que derrotar a la bruja y ya está... ¿No? Incluso me puse una gorra como nuestro protagonista Para... Hacerle creer que estoy de su lado ¡Ay! No me digas que te vas a ir de vuelta... Ok, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa No importa, no importa La, 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 la... Ya todos sabemos lo que pasa acá... Yo no creo que este... ¡PRODOCH! Muy sencillo Bueno, ya que estamos voy a empezar a... A comentarles... Creo que este es el final... Creo que este es el capítulo final Nos divertimos mucho... Y la idea es simplemente derrotar a la bruja y ya está... Oh... Ok... No, no, no... No... Ah... No, no, no... ¿What? ¿Qué pasó ahí? Ok... Me importa... La, 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 la... ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡SOPRO! Ok... Como recordaron siempre cada vez que empezamos un juego nuevo... El... Medidor de muerte... El medidor de muerte se resetea... ¡F*** you, laser! ¡F*** you! ¡F*** you! ¡F*** you! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡You go and die! ¡Muy bien! ¡Ahora, todo es cuestión de derrotar a la bruja! ¡Esto no era tan difícil! ¡Ese! ¡Ah! 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 ¡Uff! ¿Cómo lo hice la última vez? Lo peor es que no me preocupa esto. Me preocupa el hecho de que dentro de poco me tienen que meterme a la bruja de vuelta. OH, NOOOOÉ ... ¡AER LA GUERRA! Mis niveles de paciencia estan... ¡Oock! ¡Bien, bien, bien! Bueno, acá sabemos lo que pasa. Yo disparo sin querer mirarse. ¡OH, NOOOOO! ¡Voía, tóndai! ¡Oh, NOOO, voy para ahí a... ¡ololololala! ¡Oh, bueno, acunga! ¡OH! ¡ Hola! Hola Oh gracias, gracias gato, gracias, gracias Oh si, mi amable Stop it, no, bla 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 Wey Oh no wey No soy un gato de verdad Ella no es una verdadera princesa Oh no, el gato murió And I'm up here This is it Ok Creo que esto es el final Me gusta pensar que esto es el final Tantas veces soñé con esto Es simplemente esto, creo que es esto simplemente Ganar y ya está Y me acabo de acordar que cada vez que Me voy a tener que comer esta secuencia De vuelta, uy dios Ok Positivismo Positivismo No Everyone's alive, be here with me Die 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 Oh cierto destruye mi láser Y tengo uno, mejor lapic. Gatos Gatos Bye La, bla, bla... Ok, ok Vamos a ver si la puedo hacer de una Sería bárbaro hacer la verdad No va a pasar Ustedes y yo sabemos que no va a pasar Todas acá sabemos que no va a pasar I'm going to kill you Ok, ven acá, muy bien Vamos, vamos, vamos Ah, ahora Wow, ok Ok, 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 ok Eso es la fase El gran problema es cuando gira Bueno, empieza a girar tiralazos al azar Pero creo que tengo una Creo que recuerdo Cómo los esquivo una vez Ah, ojo Así, así, yendo a zigzag Ay No me tengo que comer la secuencia de nuevo Ok ¿Sabes lo que me mantiene? Lo que me mantiene cuerdo Lo que me mantiene cuerdo Es saber que Después esto ya está Ya no tengo que tocar este juego nunca más Eso me mantiene cuerdo Si hay otra parte Voy a agarrar la compu Y la voy a tirar a la mierda Pizca la nariz Dios Ok Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla argue Ok Ahora Yo pregunto La ima, m-ma, no Ok Ahora Yo pregunto ¿Qué pasaría si Si me quedo con la bruja? ¿Por qué no asumimos que las brujas son todas malas? No借 la bruja No es No es Es solo incomprendida Vas a ver Bueno, la princesa es la verdadera bruja Por eso no llego, ¿qué sabes? Y la bruja de hecho es buena Ok, estoy teniendo Mucho, mucho cuidado Mucho cuidado Pero vieron que esta deje es muy sonora Ok Oh, 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 oh Bien, 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 bien Funcionó, vamos Un zig zag y luego correr para un lado Bien, eso puede funcionar Ah, ah, ah Estoy Ah Uff Quiero temor irse Quiero matar, quiero matar, quiero matar, quiero matar, quiero matar, quiero matar Es muy temprano para que me ponga tan loco Es muy temprano, demasiado temprano Shut up, shut up, shut up Dejá de hablar, menos charla y más morirte Ni siquiera me he medido De hecho no me voy a medir el tiempo, lo voy a ver No, 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 es cierto Por es que iba el gato y se comunica everybody en el salto Pierdo el poquito Bien, vamos, vamos de vuelta Oh, oh, oh,zo, flow Over, 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 oh, ho, 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 vamos No, no, no Ohhhh, that dodge Ven, eso es lo que me costaba la otra vez Si no me esta costando la otra bolvues Shoot her bullets Yes 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 Eso es lo que te van a hacer Así la voy a derrotar Imagino que con 3 veces debería alcanzar Ah, bien, bien, bien Después dispara más abajo, ahora que me acuerdo Pero eso no cambia nada Lo realmente dificultoso es cuando empieza a girar Y empieza a morir depozca los estes Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bien, vamos, vamos de vuelta. Volvimos, por cierto. Me olvidé. Realmente estaba pensando, estaba replantándome mi vida y las decisiones que tomé y que me llevaron a este punto. De hecho, me volví mejor en la parte en la que apestaba la vez pasada y me volví malo en lo que me salía bien. ¡Suscríbete a las bolsas! ¿Has incluso bolsas? ¡No bolsas! ¡Oh! ¡Tú, bro! ¡No bolsas! ¡Vamos! Una cosa que me encanta de este juego y no sé si debería estar ahora. Pero una cosa que me pone el ojo de este juego, aparte de todo, es el hecho de que cuando la música se rinde con vos, como que la música se lupea tantas veces cuando estás intentando jugarlo, intentando ganarlo, que directamente llega un punto y que deja de tocar y dice, ah, fuck you. No lo vas a lograr. Me aburrí. Y jugás, tipo, el 80% del juego sin música. Bueno, ustedes vieron mis ejemplos, ustedes me vieron. ¿Has incluso bolsas? No parece que bolsas. Y ahí empieza, sí, empieza como a hacer esa. ¡Wow! Sí, que no tiene nada que ver. ¿Por qué es para tentarme solamente? ¡Ah, mamá! ¡Vamos! ¿Puedes hablar? Gracias Volvimos Pro Prododge Ahora, si me pongo a pensar más allá de lo mucho que me costó Creo que no es el villano más difícil que me tocó enfrentar Sinceramente tuve más problemas con el monstruo en las plataformas Que con ella ahora Oh, Eversoaprock Lo que me da problemas es cuando baje Yes Quiero disparar Wow, ok Vamos, dale, dale, dale Muchos lazas, muchos lazas ¿Puedo disparar? ¿Puedo dispararme? ¿Puedo dispararme por otro para allá? Sí Fuck you Oh, solo quiero un abrazo Vamos Ok, ok, super serious Modo super serial y Sergio Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y ahora lo voy a ir para el otro lado Tiene que ir corrido Tiene que ir corrido Para el otro lado Tiene que ir corrido para el otro lado ¿Pensaron el cielo que me iban a matar? No hacen a cagar Ya venimos Disparo láser de mi pupo Es un lugar raro para disparar láser Del pupo Insisto El gato Es la princesa Le gato Es princesa El gato El gato El gato El timing No, no estoy tomando el tiempo Voy a tardar el tiempo que tenga que tardar No importa cuánto tiempo me lleve Lo voy a lograr Piu ¿Cómo es que eso no la mata? No entiendo Los pinches la matan pero no láser Un láser no la mata Láser Triángulo Con filo Un láser es como Mirá, acá Acá ¿Tiene esto? ¿Tiene esto que hago? ¿Tiene esto? Cada láser representa una oportunidad que yo perdí en matarlo Mientras la dejaba hablar En ciertas futuras Ahí tienes, como 5 más 3 más No es esto La puedes matar como 40 veces Un láser Para pa 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 Tal vez debería entrar ¡OSO Papa ¡SHOT! Creo aquí igual este jugo lo haré. Digamos, esta batalla La voy a ganar Porque creo Que los ataques son generados al azar entonces Claro. No sé si hay un proceso de vuelta a esa cosa de todo A, 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 a... ¡A, a, 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 a! ¡A, 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 a, a, a! ¡Ya venimos! ¡Volvimos! Yes Creo que los ataques de ella, como estaba diciendo esto, son generados al azar Entonces creo que el costeño tiene una buena racha Tipo que haga solamente dos... no sé Es que no Como llegar a dos A dos golpes, a que choque dos veces contra los pinches Y la tercera vez, que sean todos ataques muy pedorros Esa es la única fórmula que voy a ganar este juego ¡Ah! Porque justo inmediatamente después de un ataque Me ponga Shoot for bullets Justo en la tercera, en la última Ojalá sean tres Estoy trabajando en la asunción de que con tres veces se alcanza Y el juego no son ocho Y el juego no son No No Ya venimos No Vamos a morirte Vamos a morirte Soporte este mas que esto Vos podes You can do this shit Soporte mucho mas para llegar aca He pasado cosas peores No cabeza No me piques ahora No es el momento para picarme Dale ponete ahi Ponete al costado Ponete al costado No el otro costado Dale listo Ya esta O aca Donde quieras Dale No Eso no No Del otro lado Ponete abajo Baja mi nivel Rebajate mi nivel Se que pido mucho Corra Brasil Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cuántas huevos no? ¿Dos? Ah No 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 Oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh. Ah, 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 eh, 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 ah, fuck you. Eh, 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 eh. Bueno, ahora venga, ahora venga, tengo que pensarlo bien. ¡Vamos! Modo Sergio. Bien Creo que no tendría que moverme tanto Porque total ella se mueve arriba de mío pero no me ataca Entonces quedarme tipo en el medio para poder esquivar cualquier ataque que venga Más o menos en el medio, no precisamente ¿Ves? ¿Ves? Me quedo, me quedo más ¡Ahhh! Bueno, pero eso es una estrategia Es una buena estrategia Quizás no quedarme siempre en el medio, sino que moverme Ah, no lo van a ver Ni siquiera puedo volver Ya venimos No, en el medio, en el medio, en el medio ¡Eso! Never so pro Ok Tengo que medir todo muy talladamente Muy talladamente Oso Yes Ok 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 Bien Bien por Bien por mí No sé por qué desaparece, porque todo lo que hace me mata O sea, podría tocarme esto Voy a dejar que me hacer que matarme cuando me hacer ¿Qué? ¡Eh! ¡ KH! ¡AH! controlado ¡AH! Buc было ... Quizá te jugo a hacer una gran metáfora al matrimonio, viste Como se paran la mayoría de los hombres frente al goberedo Lipo, te vas a quedar conmigo y vas para siempre Al final te vas a convertir en brujas Vamos Vamos, dale, hace algo, hace algo, bien Mis barras son mucho más rápidas que las tuyas Volvemos al medio Bien, 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 bien Bien, 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 bien Mi esperanza para ganar es que la próxima vez, cuando empiece a ganar la tercera vez Es que tire todo derecho, que no me tire así como está haciendo ahora Que no me tire esta cosa que está haciendo ahora, claramente me saca Porque si lo hace muy cercano caí O que ni lo haga directamente, claro, que lo haga dos veces o que ni lo haga, que directamente se mande abajo Cosa que no va a ser porque el juego no da impact Bien, ok, ahora se viene lo complicado, recién ha hecho lo complicado Si Si Ahora, anda abajo, anda abajo Por favor, anda abajo, no lo hagas de vuelta 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 Ok, ando abajo Por favor, te lo pido por favor abajo 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 Sí, 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 sí. ¡Aah! ¿Cómo? ¡C-! ¿Cómo lo dice el warm up?! ¡PASA, momscha! ¡Qua cum, ca! No lo terminé todavía. ¡Aah! ¡Wiii! Fuck you! La música es verdad. No, no, no. ¿Qué es eso? No. ¡No! NOOOOOOO NOOO Hola ¡No, no! No no no, así cosas No 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 Stock. No 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 Don't drug me ¡No! 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 Ya venimos Allá ni música me dan ¿Ves lo que les de la música se aburre? No puedo ni hablar, no puedo ni hablar de lo tenso que estoy en este momento Y lo preocupado que estoy en este momento por todo ¿Saben qué pasa? Que yo me tengo, oh, encima me tengo Tenía planeado hacer esto rápido Para poder hacer, o sea, ya hubiera terminado Si ese fuera el final yo hubiera terminado Ay, Dios, 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 Dios ¿Saben lo que voy a hacer? Lo voy a terminar De ahora, de una Pero lo voy a hacer en dos partes Y esta va a ser la primera parte Yo me voy Y sale la segunda enseguida Juro, juro que sale hoy Juro que el mismo día que subo este video Sale la segunda parte al lado No tienen que esperar más La conclusión, les prometí una conclusión Y les voy a dar una conclusión Por más que me cueste la orden Así que, una vez más Les doy las gracias por haberme acompañado en esta aventura llamada BORDON Y nos estamos viendo en la siguiente parte La parte 2 Que es de... Esperemos Esperemos Sea el final Pido mis disculpas Me tengo que ir Espera ¿Vuelva? Uff Ni que hay egipcia como siempre Chao Muy bien, estaba a punto de decir que yo soy muy bueno con los juegos de plataformas Y ya me trabé en el primer avión Bien No me enoja cuando es mi culpa Puede haber recalculado mal Perro, está bien Vale